Esta mañana, a poco más de 24 horas de haber comenzado su periplo desde Quillota, en la quinta región, el deportista paralímpico Jorge Yáñez ya llegó a la región metropolitana. Según detalló a soyquillota.cl, anoche arribó hasta Lampa, desde donde hoy comenzó su recorrida, el que inicialmente lo pretendía instalar mañana en Santiago, hasta donde según las estimaciones iniciales llegaría hoy, mucho antes de lo que tenía pensado. Yáñez seguramente recorrer los poco más de 150 kilómetros que separan Quillota de Santiago en su silla de ruedas como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, el que se celebrará mañana jueves.